Mi niña no sé qué decirte Estoy tan nervioso como aquella vez Me encantan tus ojos, tu color de piel Toda completita y qué linda mujer Para ser honesto no tengo palabras Solo pienso en ella, en cómo abrazarlas No tengo en la mente tus versos más lindos Tengo un corazón que no va a tradicionarla Usted es perfecta, la mujer perfecta Para un tipo como yo Un poco traviesa y con esa belleza Me roba la calma Vuelvo a repetirle, ya quiero besarla Pero le confieso que es dueña de mi alma Ese hermoso cuerpo que me tiene loco Muero por sus labios que me tienen tonto Tenerla para siempre para mí El tiempo es muy poco Usted es perfecta, la mujer perfecta Para un tipo como yo Para un tipo como yo Un poco traviesa y con esa belleza Me roba la calma Me roba la calma Vuelvo a repetirle, ya quiero besarla Pero le confieso que es dueña de mi alma Ese hermoso cuerpo que me tiene loco Muero por sus labios que me tienen tonto Tenerla para siempre para mí El tiempo es muy poco